Wow amigos, no no no, esto está increíble, no no no, te levanta una energía Hey amigos, amigas, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, guachines, guachinas Les doy la bienvenida a un nuevo video en el canal Y en el día de la fecha, señoras y señores, voy a estar reaccionando a un tema que sacó Residente hace minutos Pero en realidad Residente no es que sacó un tema, sacó su nuevo álbum, después de muchísimos años sacó su nuevo álbum Que se llama Las letras ya no importan Quiero hacer un paréntesis amigos, el álbum tiene más de 20 temas, tengo ganas de reaccionar a todo Pero bueno, en este momento estamos en vivo en la plataforma morada que es Marc Miranda Z Por eso es que ustedes acá van a ver todo un chat a lo largo de la reacción Son casi las 11 de la noche, estamos en vivo hace casi 4 horas Pero bueno, ustedes gente de YouTube lo están viendo offline Pero bueno, los quiero poner en contexto, que reciente sacó el álbum Y acá vamos a estar reaccionando a un nuevo tema que sacó hace minutos Que se llama Estilo Libre Así que sin más preámbulos, vamos con la reacción Ok gente, hermosa, ahora sí todo listo para comenzar a reaccionar Residente tema Estilo Libre Fit Vico C, Big Daddy Kane Amigos, y encima que esté Vico C Es algo que ya me está haciendo vibrar el pecho Ustedes saben lo que amo a Vico C El papá de los pollitos Junto a Residente, no lo puedo creer Encima en medio de un momento donde la gente le tira beef a Residente Diciendo que no es rapero Vico C, el papá de los pollitos Haciendo un feed con él Así que vamos a ver acá esta gente tan grosa que tienen para contarnos Y bueno, por supuesto también ahí está Big Daddy Kane Así que gente, basta de cháchara Y vamos con la reacción Sí, sí, sí Uno, dos, tres, como one, two, three Como Ron DMC In the place to be No estoy en mi pick, pero en este beat Yo, sueno más real que el Madrid Soltando el clip Llegó Billy the Kid Disparando más fuego que Miami Si no sabes bailar, haz como Bruce Lee Y déjate llevar por el kick Este beat es como el perico Se le mete hasta por la nariz No, 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 no Lo tienen en repeat No lo puedes parar de comer como tortilla chip Soy la pólvora del petaldo Le doy dos tazas al que no quiere caldo Estos bastardos me ven pasar Y se vuelven más cristianos que Ronaldo Soy el chico Amigos Pregunta ¿A quién le está diciendo esto? ¿Volvió el Residente Bifero? Como tortilla chip Soy la pólvora del petaldo Le doy dos tazas al que no quiere caldo Estos bastardos me ven pasar Y se vuelven más cristianos que Ronaldo Soy el chila que los aniquila Fluyendo por el patrón Como la tequila Cuando se enchilan mis pilas No me ven ni las pupilas Y se pierden como Boy Scouts Sin mochila Estilo libre como Holiday Conmigo la gravedad no tiene ley Cuando mi verso grafitea todo el highway Soy el rey escupiendo spray Soy un MC en cualquier formato Mi flow tiene pintura de aerosol En los zapatos Y en un rato Como pelea matrimonial DJ Craze va a romper los platos Wow amigos No, no, no Esto está increíble No, no, no Te levanta una energía Los platos Me encanta el tono de la voz Pero estaría buenísimo Que esté el subtítulo en castellano Amigo Me estoy perdiendo el contenido de la letra Porque todavía no sé inglés Amigos por favor Les voy a pedir acá abajo En los comentarios Si me pueden dejar la traducción De lo que está diciendo Porque me da lástima Quiero entender lo que dice Igual tiene un flow Amigos que te llega Aunque no entiendas Lo que me está diciendo Me llega igual Acá viene el papá de los pollitos Acá viene el sensei absoluto Aprestá atención No, no, no No, 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 no Amigos Residente y Vico Están ásperos Me encanta Lástima que Big Daddy Kane No entendí que cantó Pero el culo queda por la misma línea Así es No, no, no No, no No, no No amigos por favor Quiero que me digan en los comentarios Si ustedes intuyen A quien le están diciendo Todo esto O no se Si bien en general Como dije en la intro Por el lado de que a Residente Le tiraban con que no era rapero Pero están áspero los muchachos Me encanta ¡Mamuiko! ¡Mamuiko! No, 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 no Amigos ¡Espectacular! ¡Por Dios! Amigo No puedo más Este tema Está espectacular ¿Saben qué? Para los días que no tengo Van a ir a entrenar O cuando estoy en el gimnasio Entrenando Y no doy más Me pongo este tema Que te levanta toda la energía ¡Por Dios! Espectacular Espectacular Pero muy rústicos los dos Bueno, capaz los tres Por los dos me refiero A Vico y a Residente Están como muy Muy ásperos Me gustaría saber un poco El contexto Y la canción Por eso Ustedes son clave En este momento Comenten todo Acá abajo Así me voy enterando Y se transforma En un ida y vuelta Reacciono Y les comparto Mis sensaciones Mis experiencias Mis reflexiones Y ustedes me dejan Bien el contexto De este tema La verdad que Me dejó Con la energía Bien bien arriba Pero bueno Me faltan detalles Intuyo que el contexto Debe venir por el lado De que a Residente Le decían que no era Rapero Y acá Él la está devolviendo Con el apoyo Del number one ¿No? El señor Vico Pero bueno Díganme Y confirmenme Acá abajo en los comentarios Si es correcta Esta intuición Que estoy teniendo Así que bueno gente Si les gustó la reacción Y la gozaron Y la disfrutaron Tanto como yo Vuelvo a invitarlos A que se suscriban A este canal A que se unan A la familia Amigos Que estamos A un pasito Chiquitito Del medio Millón de suscriptores Y como ven Todos los días Hay muy buena música Y si quieren Que siga reaccionando A todo 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 El álbum De Residente Me lo dejan Acá abajo En los comentarios Que escuchamos Todos Todos sus temas Pero es muy importante Su proactividad Porque ese es el feedback Que yo tengo Así que a comentar Así reaccionamos A todo el álbum O a temas seleccionados Gente que tengan Una gran semana Nos estaremos viendo Mañana con otro video Chau 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 chau